Hoy estamos inaugurando nuestra novena obra en Río Gallegos. Esto es, a ver, una inversión por parte del gobierno provincial que tiene que ver con una inversión en calidad de vida a todos los vecinos porque cada red de gas que nosotros hacemos mejora la calidad de vida y también es una inversión social que tiene que ver con el crecimiento y la calidad que realmente necesita cada uno. Y estamos hablando de una unión y de un trabajo en conjunto con los vecinos. Cada obra que hacemos tiene una razón porque no son casualidades que hagamos obra sino que tiene que ver con una política de Estado, un Estado presente en el cual nosotros representamos a una luchadora que tenemos hoy acá al lado nuestro que es Alicia y realmente tratamos de cumplir y dar las respuestas que merece nuestra ciudad. Seguimos haciendo y seguimos trabajando pero más que nada darles una tranquilidad que es la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando y tenemos un 2020 por delante para seguir trabajando en conjunto con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!